Ya se ha llegado el día, ya se ha llegado el momento de salir del desierto, de sentirnos contentos Corazones unidos de Jesús y María, les consagro mi vida lo hago con alegría, corazones unidos de Jesús y María les consagro mi día y todo lo que soy Corazones unidos, corazones unidos, corazones unidos en el amor divino Corazones ardientes, corazones ardientes, corazones ardientes Amando en el presente Y damos gracias a Dios por todos los dones recibidos por este don maravilloso del amor de Dios por este don de saber de que somos sus hijos Gracias Padre Santo, Padre bueno por todo lo que nos das por este nuevo amanecer por la alegría de saber que somos tus hijos y que en tu grande e infinita misericordia tienes compasión de todos, todos nosotros Gracias Señor Bendito y alabado seas mi Dios, mi Señor A ti la gloria, el poder, la alabanza por todos los siglos Tú Señor eres mi Padre Mi Padre Dios, mi Padre bueno Mi Padre que mira todo, que ve todo Mi Padre que escruta los sentimientos más profundos de cada uno de nuestros corazones Bendito y alabado seas mi Dios, mi Señor Gracias, gracias Señor por permitirme amanecer nuevamente abrir mis ojos y darme esta nueva oportunidad de poder compartir con nuestros hermanos en este día, en esta hora Bendito seas mi Dios y mi Señor Alabado sea mi Señor Jesús Bendito seas Sea para ti la gloria, Señor, siempre el poder, la alabanza y danos la gracia de prepararnos Señor para nuestra última hora aquí en este lugar aquí en esta tierra donde tú nos pusiste Bendito seas Señor Amén Así pues hermanos, damos gracias a Dios por un día más de vida que tú nos estás dando que tú nos estás regalando y en esta alegría de los hijos de Dios ponemos en tus manos Señor todas nuestras fatigas nuestros trabajos nuestros padecimientos nuestras penas nuestros dolores los ponemos acá delante del Señor delante del Altísimo me puedo condenar en el último momento ese pensamiento hay que desecharlo como una tentación del demonio la dice el Padre fortea así, así desecharlo en la última tentación porque un cristiano que ama a Dios que se somete enteramente a él que le ha pedido perdón de sus pecados y ya sólo desea hacer su voluntad no se puede condenar porque le ha pedido perdón y porque lo que quiere es alcanzar esa vida eterna lo que quiere es alcanzar esa alegría de Dios en ti lo que quiere ese cristiano hermoso es decirle Señor ten piedad y misericordia de todos todos nuestros pecados y quiero ir sí a reinar allí donde tú estás quiero ir a estar allí contigo muy cerca de ti muy Señor lleno de amor de paz de alegría de gozo y eso tenemos que ponerlo siempre siempre en el corazón tenemos tantas metas que queremos alcanzar y nuestra única meta así realmente debe ser llegar al cielo esa es nuestra única meta nada más llegar al cielo nuestra única meta llegar a donde está el Señor y compartir la vida eterna con Él ese es un tener esa carrera correr correr avanzar avanzar y llegar a estar con Él en la tercera parte de la magna unción final del libro de la magna unción final con el padre Portea José Antonio Portea nos dice algunas añadiduras para los sacerdotes se puede mezclar con óleo no bendecido en algunas catedrales cuando el óleo del lámfora se va agotando se mezcla con óleo normal esta práctica no es incorrecta el óleo normal no queda bendecido por el contacto con el óleo consagrado pero como se mezcla enteramente es un modo de repartir el que queda no olvidemos que no es mayor cantidad la que va a obrar más efecto ahora bien como la cantidad anual que se solicita por parte de los presbíteros suele estar muy fija es decir no tienen grandes variaciones resulta preferible que todo el aceite que se va a distribuir durante el año sea bendecido en la gran ceremonia de la misa crismal al obispo se le pueden presentar solo tres ánforas y dejar estas en lugar central pero en los momentos de la bendición se pueden colocar estas ánforas junto al resto de los recipientes para que todo sea consagrado en oración o sea puede advertir a los concelebrantes que aunque solo las tres ánforas estén situadas en un lugar central tengan intención de bendecir el resto de recipientes colocados en otro lugar del presbiterio o contiguo al presbiterio y si bueno estas ya son situaciones y cosas para los sacerdotes el hombre alejado de la religión y ya inconsciente el alma alejada de Dios que recibe inconsciente la unción o la extrema unción se salva seguro por el hecho de recibir el sacramento no estoy seguro de que todas las almas justo en el momento de abandonar el cuerpo recobran la conciencia de manera que pueden arrepentirse es su última oportunidad la extrema unción le da gracias al enfermo inconsciente nada religioso que actuarán o en esa última hora o tal vez en algunos casos en el mismo momento en el que se administra el sacramento aunque el enfermo esté en coma con Alzheimer con graves daños cerebrales con total demencia no importa tal vez en el momento en que se le administra el sacramento se abre la conciencia en el interior del alma aunque el cuerpo no dé ninguna señal de ello todo individuo al recibir la extrema unción puede acoger esa gracia y arrepentirse y amar a Dios pero también puede dar la espalda a esos dones recibir el sacramento inconsciente no otorga la vida eterna de forma automática recibido conscientemente con el alma abierta a la acción divina el sacramento produce siempre sus efectos salvadores por eso la importancia de que el cristiano que ha vivido alejado de la religión reciba la visita del sacerdote que le exite o le ayude al arrepentimiento que despierte en él el arrepentimiento muchos familiares no quieren que vaya el sacerdote mientras está consciente para no asustarlo prefieren que su alma se pueda condenar eternamente a que el enfermo se entere de que se va a morir como se ve la extrema unción el enfermo inconsciente alejado de la religión como obra como una acción divina que le ofrece el perdón el efecto específico de este sacramento no fue pensado para otorgar el perdón pero de hecho puede otorgar gracias lo puede otorgar gracias a que lleven a recibir el perdón divino cuando el sacerdote es llamado al hecho de un enfermo inconsciente pero que fue hombre religioso se le puede dar la absolución porque es razonable pensar que se arrepintió de sus pecados y deseó ese misterio divino del sacramento del perdón después de perdonarle el nombre en el nombre de Dios se le administra la extrema unción mientras que en el caso del enfermo inconsciente que no fue religioso pienso que es mejor administrar la extrema unción directamente hacerlo con la intención que la gracia suscite en él el arrepentimiento en el último momento antes del juicio particular el misterio sagrado del perdón de los pecados es algo muy serio para otorgarlo sin ser pedido a una persona que hasta el último momento de conciencia no dio ninguna muestra de querer acercarse a la religión ni manifestó dolor por sus faltas ni fe en Dios Jesús nos otorgó el poder de perdonar en su nombre pero ahí en el hecho no hay nadie que haya pedido perdón hay que evitar usar esa autoridad del sacramento de la confección de manera que ofrezca la sensación de algo mágico y automático mientras que la unción no ofrece a los presentes la sensación de otorgación automática del perdón sino que su tenor es el de una serie de invocaciones para pedir que el alma reciba las gracias no es lo mismo que el sacerdote diga yo te absuelvo a que invoque al Espíritu Santo como se ve la naturaleza del sacramento es muy distinta de la naturaleza del otro no es lo mismo dar el perdón en nombre de Dios que recitar oraciones para pedir que la gracia descienda sobre un alma la extrema abusión es ese segundo el mismo contacto con el óleo con el óleo santo será causa de que esa gracia se derrame para el pecador arrepentido el Señor instituyó un sacramento para la otra situación Dios instituyó el otro sacramento usar la absolución para el caso de un bautizado increyente que se mantuvo así hasta el último momento de conciencia ofrece una impresión falsa en los asistentes el perdón se otorga a uno lo que haga se arrepienta o no la extrema unción tiene un carácter más de imprecación de contacto con lo sagrado a veces se ha explicado la relación entre confesión y extrema unción como si un sacramento perdonara los pecados y el otro limpiara lo que quedara atrás del primero como si el primer sacramento le faltara poder fuera incompleto el primer sacramento es perfecto en sí mismo la naturaleza de ambos misterios sacramentales es totalmente distinta no hay que tener ningún escrúpulo por no dar la absolución bajo la condición del enfermo inconsciente que no manifestó ni el más mínimo acercamiento ni a Dios ni a la religión porque a ese moribundo sí que se le puede dar la bendición apostólica en artículo artículo mortis y en la fórmula de esa bendición sí que se incluye la fórmula de la absolución de los pecados no sólo la concepción de la indulgencia pero considero que en este tipo de casos es mejor pronunciar la fórmula en voz baja o en latín para no dar una falsa impresión a los presentes de la idea del perdón de los pecados de forma automática y estoy totalmente de acuerdo en eso así porque dicen ah sí me la dio automáticamente no, 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 no no, no el sacerdote está ahí para orar por el enfermo pero no para dar el perdón en nombre de Dios al que no manifestó el más mínimo arrepentimiento después de una vida alejado de Dios si los presentes escuchan la fórmula yo obte a su elbo de todos tus pecados sacarán con tu razón una impresión equivocada el perdón del altísimo es algo mucho más serio no es una varita mágica con la que se toca al enfermo no me parece que pueda prohibirse el dar la absolución bajo la condición en este tipo de casos de enfermos inconscientes impenitentes es decir que no han mostrado el más mínimo de penitencia pero en estos casos veo mejor limitarse al sacramento de la unción de los enfermos si lo pide la familia eso y solo eso lo otro no veo que respondan a la verdad de la situación pienso que no existe la adecuación de lo que significa el perdón sacramental con la realidad de esa persona el que recita la fórmula de la absolución lo hace por si acaso por si se ha arrepentido existe esa mentalidad de administrar los sacramentos por si acaso por si acaso le doy la absolución por si acaso no lo tiene le administra el sacramento de la confirmación los sacramentos deben ser administrados tras una formación a través de un acompañamiento no con una visión de efecto automático sin curso de la voluntad de la persona lo cual da una impresión de algo mágico mientras que la extrema unción no se administra por si acaso sino que es un rito deprecativo cuya acción sacramental sí que está pensada para los casos de inconsciencia del sujeto el contacto con lo sagrado con el óleo santo podrá traer la gracia de ahí que este sacramento sí que es totalmente su generis tanto para los más santos como para los más pecadores vuelvo a repetir que al bautizado que sí practicaba o manifestó en el hecho de algún signo de dolor de los pecados si no le puede dar la absolución bajo condición pues en este caso el acto del sacerdote se corresponde con la realidad de un bautizado que muy posiblemente se arrepintió de sus malas obras Párek lo que quiere decir no se crean que va a ser tan fácil si él si está inconsciente él la persona el cristiano está inconsciente pero nunca dio motivos o señales mejor dicho señales de ir a misa de querer recibir a Jesucristo el Señor de querer que se le perdonen los pecados de estar arrepentido difícilmente se puede decir que estar él actuando bien que está perdonando al sacerdote los pecados si él a lo mejor no está abierto a la gracia por eso dice hay que pedir primero para que su corazón se abra a la gracia de Dios y así es su nombre es Emanuel hermoso 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 canto verdad bueno saludamos con muchísimo gusto hoy a Isabel Rodríguez por todas sus intenciones a Carlos Rodríguez a Juan Antonio Lide Ángel Ángel pensé que en sábado no trabajaba y tenemos pues también sus intenciones tenemos acá nos dice que le mandemos las 6.22 con muchísimo gusto también tenemos por acá José Luis Reyes hola buenos días le mando un saludo con todo mi corazón desde Michoacán ande pues y les pido una bendición para la familia Reyes Chávez especialmente un saludo para todos ustedes por estar siempre transmitiendo la vida de nuestro señor amén 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 muchísimas gracias el señor les bendiga haga resplanecer su rostro sobre ustedes les conceda su favor el señor les mire con benevolencia y les conceda la paz amén señor Jesús amén Isabel González pide la intención es por el eterno descanso a Carlos González Sánchez de Anselma García Corona gracias Dios los colme de bendiciones así sea igualmente para ustedes Rosa sale a López Rubio en Estación Naranjo Sinaloa buen día ofrezco la Santa Misa por la COPS ánimas del Purgatorio por su hija Tiana Lisbeth pues hoy tiene su examen para entrar a la universidad pido por la paz del mundo claro que sí con muchísimo gusto tenemos presentes estas intenciones el señor les bendiga haga resplanecer su rostro sobre ustedes les conceda su favor el señor les mire con benevolencia y les conceda la paz amén señor Jesús amén tenemos por acá a Eusebia González que se reporta hola Mareli bendecido día doy gracias a Dios por darme nueva oportunidad de vivir en compañía de mi familia y ofrezco mis trabajos oraciones pido por la conversión de mis hijos por mi propia conversión la paz del mundo los emigrantes los gobiernos la estancia del purgatorio los fieles difuntos por el triunfo del inmaculado corazón de María por todos en Montemarí por la salud de mi esposo Alberto saludos y bendiciones gracias igualmente y Manuel Daniel Hernández bueno Daniel Hernández ya vi que le encantan las motos les saludamos con mucho gusto a Cecilia Magaña Alice Moriel a Roserena Palacios Palacios también tenemos acá déjame ver Leticia García Marroquín también muchísimas gracias Leti que Dios me le bendiga y bueno y el día de descanso dice si alguien te desea el mal tú deseale el bien cada quien ofrece lo que tiene así es amén así es cada quien ofrece lo que tiene si te desean el mal bueno pero recordando que la humildad no significa pobreza ni debilidad sino amor y bondad Dios aprecia el amor la bondad y la humildad en los corazones y los colma de bendiciones pero acuérdese no es debilidad ni pobreza créanme que para nada 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 de eso no es amor debilidad ni pobreza y bueno tenemos por acá vamos a ver quién más por acá nos escribe y bueno ya ya ni me tardo más porque ya me tengo que ir tenemos saludo a Eva Tello a José María Jauregui Ruiz Domínguez Stradan Marta Chávez Rocha Hilda Chávez Peinado Hilda Torres María Teresa ok y John Castrillón Laura Ramírez Pati Payán Juan Ramírez María Hernández Marisela González Rosario Victoria y Emily Sánchez pues a todos muchísimas muchísimas bendiciones y bueno hoy me voy directamente a terminar ya el programa ya para el rey dirá más adelante quienes son los cumpleañeros de este día que pasen felicidad en el Señor y para nuestros enfermitos divino Dios Jesús que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos así sea que tengan un hermoso sábado un hermoso y bendecido sábado en el Señor Jesús bendiciones y hasta mañana si Dios nos da licencia ya se ha llegado el día ya se ha llegado el momento de salir del desierto de sentirnos contentos corazones unidos corazones unidos de Jesús y María les consagro mi vida lo hago con alegría corazones unidos de Jesús y María les consagro mi día y todo lo que soy corazones unidos corazones unidos corazones unidos en el amor divino corazones ardientes corazones ardientes corazones ardientes amando en el presente amando en el presente